Yo necesito que por favor juguemos un poquito más concentrados, respetando las posiciones. Necesito que cada uno me diga, voy a estar disponible, quiero jugar y quiero ganar el partido. Porque si vamos a jugar de la manera que jugamos ahorita, no vamos a pasar a la siguiente ronda. Desde ahorita vamos hablando, yo estoy queriendo formar un gran equipo. Quiero formar un equipo para quedar campeón en esta segunda división y pasar a primera división. Y para eso necesito el apoyo de todos ustedes. Así que ayúdenme con eso, por favor.